Aún no conoces las nuevas palas para padel de Adidas 2024, pues te invito a que te quedes conmigo ya que las tenemos aquí en la tienda de Top Spin Ciudad de México. Yo soy Vic y en este video solamente te voy a mostrar la familia de Metal Bone, esas que todos quieren, desde la pala básica de Metal Bone hasta la profesional firmada por el gran jugador Ale Galán. Así es que te invito a que te quedes conmigo, les vamos a una revisada muy rápido para que no sea un video muy cansado, muy largo, así es que iniciamos. Nos vemos. Ok, vamos a empezar con la Metal Bone Team Light. En color azul y con superficie rugosa, la Metal Bone Team Light te asegura golpes con efecto en cada jugada. La forma redonda te brinda control mientras que la goma suave te asegura una salida potente. Construida en fiberglass, esta pala es recomendada para jugadores de inicio a nivel intermedio que busquen ligereza y comodidad gracias a su peso entre 345 y 360 gramos. Este es el modelo Metal Bone Team. La Metal Bone Team 3.3 es para jugadores de ataque a nivel intermedio. Su formato en cabeza en forma de diamante te brinda toda la potencia que necesitas y el efecto lo generas gracias a su superficie rugosa tipo lija, mientras que el Structural Reinforcement permite una mayor resistencia a las altas torsiones durante el juego. Esta pala cuenta con una estructura octagonal que te ofrece una rigidez superior, construida sobre una fibra de vidrio de alto rendimiento con flexibilidad mejorada y una goma Soft Performance EVA de baja densidad que te ofrece potencia y comodidad ante un peso de 360 a 375 gramos. Aquí tenemos el modelo Metal Bone Jode. La pala Metal Bone Jode es recomendada para los jugadores jóvenes que buscan un gran poder de ataque en una estructura ligera de apenas 330 gramos. Con cabeza en forma de diamante y su goma Soft Performance EVA cubierta por fiberglass o fibra de vidrio, te dan una mayor comodidad y una bola potente. Además, la disposición de los agujeros en curva te ayudará a obtener fácilmente los efectos necesarios en tu juego. Este es el modelo Metal Bone Carbon. La Metal Bone Carbon 3.3 es la pala que usará Pablo Cardona durante este 2024. Siendo una pala para jugadores de nivel avanzado, cuenta con un tejido de 6000 fibras de carbono que te ofrecen una mayor resistencia y durabilidad. La estructura octagonal te ofrece una rigidez superior y los refuerzos perimetrales generan una mayor resistencia a las altas torsiones. Su forma redonda, su goma Soft Performance EVA y sus 345 a 375 gramos te darán un juego de control explosivo que sorprenderá a tus contrincantes. Aquí tenemos el modelo Metal Bone Carbon Control. También con 6000 fibras de carbono, octagonal Structure, goma Soft Performance y de superficie rugosa, esta pala de forma redonda te brinda control sin descuidar la potencia que te proporcionan todos sus elementos juntos. Con los mejores materiales y alta tecnología, la Metal Bone Carbon Control es recomendada para jugadores de alto nivel y pesa entre 360 y 375 gramos. Y llegamos a la línea top, las Metal Bone Control 3.3, que son las que tienen los contrapesos de plomo en los laterales, en el puño para poder manejar tu balance. La Metal Bone Control 3.3 con marco en color azul eléctrico incluye el Weight and Balance System, que son pesos extraíbles que puedes mover o retirar para cambiar el peso y el balance a tu pala, con lo que obtendrás el control absoluto. El carbón aluminizado 2 a 1 y la goma EVA Soft Performance te darán confort y potencia en cada golpe. El Spin Blade y la rugosidad en forma octagonal o de panal en toda la superficie te ayudarán a generar un gran efecto. Este modelo pesa entre 345 y 375 gramos, con formato en cabeza redonda genial para juego de control. Tenemos esta Metal Bone Deale Galán, de hecho aquí está su firma. Con un peso entre 345 y 360 gramos y cabeza de diamante, esta pala te ofrece un juego de máxima potencia. Su marco de carbono, su cara de carbono aluminizado 2 a 1 y su goma Soft Performance EVA te brindarán comodidad y confort en cada golpe. Cuenta con una estructura octagonal repartida en toda la superficie de la pala, que te brindará la mejor capacidad para generar efectos durante tu juego. Esta pala firmada por Alegalán cuenta con el sistema Weight & Balance System, con el que tendrás el control total de tu pala, modificando el peso y el balance según las necesidades del juego. Esta pala es recomendada para jugadores de alto nivel. Y por último tenemos esta otra Metal Bone Hard de Alegalán, igual con el sistema de contrapesos, la Metal Bone 3.3. La Metal Bone Hard Plus es la nueva pala de Alegalán, con una potencia incomparable que te brinda la combinación de la superficie de carbono aluminizado 2 a 1 y su goma de alta densidad. Cuenta con un formato en forma de diamante y un peso de 345 a 360 gramos, además del Weight & Balance System, el Spin Blade, que se traduce en la superficie rugosa en forma octagonal o de panal, repartida por toda la superficie, con lo que obtendrá los mejores efectos. Sin duda, la mejor pala de la familia Metal Bone indicada para jugadores de alto nivel técnico. Y bien amigos, con esta última pala de Alegalán terminamos con la revisión rápida de todo lo que es la familia de las palas Metal Bone. Recuerden que tenemos pendiente todavía la revisión de las Adipower, entre ellas la que viene de Alex Ries, las Cross It, como la pala de Martita Ortega. Nos falta revisar todavía las Match, las Drag y las RX Series, que son unas gamas un poquito más de inicio, no sin dejar de ser unas buenas palas para jugar. Así es que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado ver las palas 2024 como son. Y si les gusta este tipo de contenido, por favor háganmelo saber, dejen algún comentario, cualquier duda que tengan sobre las palas, sobre raquetas de tenis, lo que ustedes quieran. Con gusto, pues haré un video para poder responderle sus dudas. Así es que por mi parte esta vez es todo, yo soy Vic, muchas gracias por ver el video y por aquí nos espero. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like al video si es que les gustó. Yo soy Vic, estoy en Topspin Ciudad de México, por aquí nos vemos. Cuídense mucho, bye.